MÉXICO CONTRA PUERTO RICO Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, vaya duelazo tendremos, y es que la selección mexicana de béisbol se mide ante la selección de Puerto Rico en la serie del Caribe. Y antes de comenzar con este video, quiero pedirles que dejen ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que la selección mexicana de béisbol, los naranjeros de Sonora, vencerán a la selección de Puerto Rico. Señores, como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles un favor muy especial, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos no son transmitidos, y para que tú no te lo pierdas, suscríbete a nuestro canal, para que no estés batallando, y estés informado de los mejores duelazos que tenemos para ti en nuestro canal, así que ya lo sabes, suscríbete, pícale aquí abajito en el botón de suscribirte. Y vámonos, tremendo duelazo tendremos, y es que la selección mexicana de béisbol se mide a la selección de Puerto Rico en un partido bastante crucial, y es que amigos, les he de comentar que la novena mexicana necesita de un triunfo el día de hoy ante Puerto Rico para avanzar y para mantenerse en la serie del Caribe. Y es que como recordaremos, la novena mexicana el día de ayer se enfrentó a la selección de Curazao, y al final terminó por perder 6 carreras a 5. Señores, como ustedes saben, esta selección de México es representada por los naranjeros de Hermosillo, el día de ayer sufrió una derrota ante Curazao con marcador de 6 a 5 carreras. Por eso, el día de hoy amigos, la selección mexicana necesita de todo nuestro apoyo, y además necesita sacar un resultado favorable ante la selección de Puerto Rico para mantenerse en la lucha. Y bueno amigos, el partido entre la selección de México y la selección de Puerto Rico, lo podrás ver única y exclusivamente por la señal por la transmisión de Sky Sports, también lo puedes ver por el canal de TUDN, y ojo, dará inicio a las 7.30 pm tiempo de México, en bastante buen horario para que tú no te pierdas de este duelazo. Y ahora, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que gana este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.